Fuiste salve de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te esconden para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero apagar en tus labios Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Fuerich Con este ansia y esta locura No soy capaz de controlar Estoy sufriendo por esta ausencia Que no comprendo cuando terminará Yo quiero verte, yo quiero amarte Y ser toda tu verdad Ancio tu boca, ancio tus labios Que solo me dan hambre de amar Que solo me dan hambre de amar Laura, eres toda luz y sol Oh, Laura, mi amor y mi ilusión Oh, 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 oh Que estoy luchando por ser tu idea Si tú supieras lo que yo sufro Por tenerte cerca de mí Quiero que sepas que ya estoy loca Y no puedo estar sin ti Date tu cuenta de esta locura Y no me hagas sufrir más Laura, eres toda luz y sol Laura, mi amor y mi ilusión Querida mía, yo a ti te quiero Como nunca he sido capaz de amar Laura, Laura Clara, mi amor y mi amor Distinta, clara, extraña entre su gente Mirada ausente Clara, a la deriva No tuvo suerte al elegir la puerta de salida Clara, abandonada En brazos de otra soledad Esperando hacer amigos por la nieve Al abrigo de otra lucidez Descubriendo mundos donde nunca llueve Escapando una y otra vez Achicando penas para navegar Estrellas negras Estrellas negras vieron por sus venas Y nadie quiso preguntar Clara, se vio atrapada Abandonó el trabajo Se vino abajo Clara, languidecida Perdida en un camino de ansiedades y ambrosías Clara, clara, no dijo nada Y un día desapareció Recorriendo teratita que la vieron Ajustando el paso a los demás Intentando cualquier cosa por dinero Para encarcer fuego una vez más Esa madrugada Clara, naufragó Tenía el mar de miedo en la mirada La ropa se empapaba Y el suelo por almohada Y lentamente amaneció Y el suelo por almohada